¡Hola Climistas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un bolso de mano súper fácil y sencillo de hacer. No me enrollo más, ¡vamos con el vídeo! Necesitamos tres piezas del patrón, una de forro, una de entretela guateada, en mi caso, es guateada así un poquito gordita, y con la parte de uno de los lados con pegamento y una loneta normal y corriente. Para sacar el patrón necesitamos 75 centímetros por 40, doblaremos la hoja de papel o una de las telas, desde aquí hacia arriba subiremos 28 centímetros y desde aquí hacia adentro 20 centímetros. Esto lo haremos a mano alzada, dejamos un poquito recto y luego vamos juntando, no tiene más, ¿vale? Y ahora lo primero que vamos a hacer es pegar la entretela a la de la principal, que es la plancha. Si la tuya no se pega, pues saltate este paso. Voy a ello. Ya hemos pegado la entretela a la tela exterior, a la loneta, y ahora colocaremos el forro derecho con derecho. Vamos a coser por aquí abajo y por aquí arriba, dejaremos esto abierto porque después lo coseremos junto. Ya lo hemos cosido, ahora quitamos los afileres y recortamos las esquinas, estas de aquí, con la tijera zigzag, o con la tijera normal y después pasamos un zigzag. Ahora le vamos a dar la vuelta. Ahora vamos a coser por el mismo sitio donde hemos cosido, por arriba, muy juntito a la costura, justo en el centro. Una costura para dejarla bien asentada, la que acabamos de hacer y que no quede así tan voluminosa. ¿Veis? Queda súper gordita, pues quedará un poco más finita con mejor acabado. Pues eso, simplemente pasamos una costura por encima de todo lo que acabamos de coser. Recuerda que las esquinas aún no las tenemos que coser. Ya hemos cosido el pespunte por esta parte y por esta de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el derecho, juntamos así, esta punta con esta punta. Y vamos a hacer aquí una pequeña costura de francesa, que viene a ser, primero, cosemos por este lado, después recortamos tela sobrante y cosemos por el otro lado, encerrando la costura que acabamos de hacer. ¿Vale? Pues eso. Ahora cosemos y juntamos estas dos telas. Ya lo hemos cosido por el derecho. Recortamos la tela sobrante hasta que quede medio centímetro. Lo vamos a dar la vuelta. Y vamos a coser por aquí, por donde acabamos de hacer la costura, pero por el otro lado. Y vamos a asegurarnos de que la costura que acabamos de hacer quede por dentro. Así que coseremos más o menos a medio centímetro, un poquito más, del borde. Nos aseguramos, acordaros de que la costura que acabamos de hacer quede por dentro. Vamos a la máquina otra vez. Ya hemos cosido esto y ya queda perfecto por dentro y por fuera. Ahora, con un pedazo de bies o una tela de 6 centímetros por 52, en mi caso voy a reutilizar este bies que me queda un pedazo, para hacer el asita. Y vamos a hacer como siempre hacemos, nos vamos a imaginar que está abierto. Doblaremos hacia el centro las puntas y luego sobre sí mismo. Y ahora tenemos la opción de coser por un lado y que quede agultado o por los dos. Yo lo voy a coser únicamente por un lado, por el lado para que se cierre. Voy a la máquina y ahora vengo. Ya lo tengo. Ahora, alejo el zoom. Ahora lo que vamos a hacer es, damos la vuelta primero, dejando el exterior por fuera. Lo ponemos muy bien en su lugar. Y ahora colocaremos el asita en el lado que queremos que vaya, en este o en este. Así. ¿Veis? Yo he cogido una asita grande para poder tenerlo colgado y que me cuelgue. Es una costumbre que tengo un poco tal. Pero bueno, ahí. Y así. ¿Vale? Lo alineamos todo bien. Nos aseguramos que esté bien alineado por aquí. Y por aquí. Ponemos alfileres. Uy, se ha movido. Bueno, ahora lo vuelvo a poner. Alfileres. Volvemos a ponerlo. Y vuelvo a colocar un alfileres encima para que no se mueva. ¿Vale? Y del otro lado lo mismo. Ahora vamos a coser por aquí y por aquí para juntar y ya tener el bolso. Y ya lo tenemos hecho. Tienes aquí el asa. Yo la he hecho larga porque me gusta que cuelgue, que no me moleste. Si estoy igual con el móvil, que no me estoy todo el rato dando en el brazo. Y lo único que nos faltaría sería usar el cierre. Aquí usa el que más te guste. Yo había pensado un imán, pero no le queda muy bonito porque no es de los mismos tonos. Entonces usaré unos snaps. También puedes usar velcro, puedes tunear los cierres con una cremallera, como tú quieras. ¿Vale? Tiene muchas opciones. Unos velcros. Eso ya lo dejo a tu elección. Así que ahora les pondré los dos cierres y con esto ya habremos acabado. Y habiéndole puesto ya el cierre de los dos snaps, ya lo tienes hecho. Yo la he hecho así alargada, pero tú la puedes hacer más estrecha, como más te guste, más grande, más alta. Esto sería como el platón base. Después por dentro, yo lo quiero abierto porque es para cosas grandotas. Pero también podrías poner otros dos snaps aquí para cerrarlos. Podrías incluso coser por aquí, en los interiores. Así estarían como más bolsillos más pequeños. Podrías poner una cremallera, un velcro, eso ya a la imaginación de cada una. Haremos más, más adelante, distintos. Porque a mí este tipo de bolsitos me encantan. No me enrollo más y simplemente si te ha gustado el vídeo, dale a like justo aquí abajo. Si no te has suscrito, suscríbete dándole a la campanita aquí abajo para que YouTube te avise los siguientes video tutoriales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!